Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar, corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad, he viajado por el mundo y me han acuerdado de ti Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en ley Tuve muchas experiencias, he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada, en el sur se pasa mejor ¡Mira! Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor y de dónde estás tú Sin amantes, se puede consolar Sin amantes, esta vida es inferna Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te buscan, no pienses mal Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Las manos arriba por favor Caliente, caliente Caliente, caliente No sé, será que tienes a otra que tus ansias agotan Llegas harto de amar ¡Vámonos! Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Esa, aplauso fuerte va la rubia ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis?